La Fiorentina fue una de las novedades la temporada pasada por los resultados que consiguió y vamos a hablar de su proyecto de cara a la temporada que viene. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, soy Calcho, Gracia, Ragazzi, Foto, soy Calcho. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hay que hablar de los Viola, hoy hay que hablar del equipo que va demorado porque Irati, el conjunto de Florencia, fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Finalista de la Conference, finalista de la Copa Italia, a expensas de que la UEFA sanciona a la Juve vaya a conferir la temporada que viene. Entonces, deberes yo creo que muy hechos y faltó la matrícula de honor que no se consiguió con ningún título. Falto título, sí, porque al final hay que recordar a dos finales también. Contra el West Ham fueron seguramente mejores, contra el Inter estuvieron ahí también. O sea que al final, dos muy buenas finales y pues la moneda cayó del lado contrario y bueno, pues la Fiore no puedo celebrar. Recuerda chicos, déjanos un like que es muy importante y también vuestra opinión aquí debajo en un comentario. Eso es. Y bueno, la Fiore, lo he dicho, fue octava, como has dicho tú, así que seguramente en el momento en que estamos grabando no ha llegado la sanción a la Juventus, pero a priori va a llegar porque, vamos, es lo que se ha filtrado desde hace meses. Con el italiano, ¿no? La temporada que viene. Bueno, hubo rumores de si puede ir al Nápoles y tal y cual, antes de nada había buenas relaciones Nápoles y Fiorentina, tampoco de Aurenti se quería meter entre medias y todo dependía de qué decidiera el técnico, le convencieron de seguir, bueno, yo creo que está bien, es un buen paso a seguir, ya tendrá tiempo para irse en un equipo más grande que la Fiorentina y ahora veremos qué le fichan. Los objetivos, a ver, pues nos pasa con la temporada pasada. O sea, el comienzo fue complicado y luego cogieron velocidad de crucero, pero es que la plantilla que tienen no te da para pelear tres competiciones. Ya, y al final tienen que soltar yo creo que mucho, antes de poder reforzarse y ahora lo vais a ver en la plantilla porque es verdad que si pueden marchar jugadores importantes, suenan reemplazos buenos, pero aquí hasta que no se vaya mucha gente tampoco te vas a poder reforzar mucho. Bueno, vamos si te parece a la portería, donde está Pietro Terracciano, Michele Cerofolini y luego está Salvatore Sirigu, que bueno, ya se ha marchado como agente libre. Va a haber movimiento en la portería, avisamos, así que están muy pendientes. En defensa Milenkovic, Martínez Cuarta, Igor, Luka Ranieri, Matija Nastasic, ¿siguen? ¿Pantilla Nastasic? Hasta hace unos días, porque es agente libre. Ah, pero no me acordaba que hubiera estado la temporada pasada. Sí, sí, y ahora es agente libre. Viragi, Terfic, Dodó, Benuti y luego, a ver, la Fiorentina suele ceder muchos jugadores por ahí. Vuelve Rasmussen del Feyenoord, Alemura de la Spal, Pierozzi de la Regina, Gabrile Ferrarini del Monza o Pierozzi, es que tiene dos Pierozzi, uno del combo y uno de la Regina. Si no recuerdo mal, uno es lateral derecho y otro lateral izquierdo. Sí, el bueno es Nicolo. Sí, que es internacional sub-21, ¿no? Eso es. Que no estuvo en la Eurocopa, creo que por una lesión o algo así. Sí, fue una de las primeras bajas para ser lateral derecho, aunque yo creo que tampoco hubiese jugado mucho con Belanova. Centro del campo, Sofiana Enrabad, Rolando Mandragora, Gaetano Castrovili, Yusef Malé, que ha vuelto al Leche, Alfred Duncan, luego está Simon Surkowski, que ha vuelto al Especia, Jack Buenaventura, Marco Benasi, que vuelve de la Cremonese, y luego está Alessandro Bianco, Antonin Barak, Ricardo Saponara, vuelve Sabiri, que lo ficharon pero lo dejaron cedido en la Sampdoria tras el Mundial, y Toni Fruk, que vuelve del Goricha Corata. Sí, puedo comentar que no se me olvide, que es verdad que la Fiorentina tiene a Pierozzi y a Cajode, también un lateral derecho que promete muchísimo, y no sé, a lo mejor tenemos una, Saido Benuti, a lo mejor tenemos una sorpresa este año junto a Dodó, ojalá en la cantera. Y italiano va a hacer pruebas en pretemporada. Sí, 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 por eso que en teoría no hay que fichar lateral derecho porque tienen en la cantera dos jugadores muy interesantes. Eso es. Arriba, Nico González, Sotil, Brecalo, Icone, Artur Cabral, Kwame Jovic, y luego, hombre, vuelve Kokorin, Daris Limasol, Luis Montenó del Farul Constanta y Gabriel Legori vuelve de la Regina. Así que ahora vamos a ver qué se marcha aquí. El tema de la portería, como todavía no se ha tomado una decisión definitiva de confiársela a Terraciano, que tampoco es lo que vaya a parecer que va a pasar, o fichar a un portero, pues de eso depende un poco el tema de Terraciano y de su futuro. Pero también el de Cerofolini, porque Salvatore Sirigu se ha ido como agente libre, Cerofolini si le dicen, oye, ¿va a ser el segundo portero? A lo mejor sí que se queda, pero como de momento no se ha tomado una decisión definitiva en la portería, ni con Terraciano, ni con Cerofolini, pues siguen las pensas, pero vamos, podrían salir, vamos. La verdad es que hay mucho amarillo por aquí, porque luego en defensa suena Nikola Milenkovic como siempre, pero es verdad que suena cada vez menos para los equipos grandes. Martínez Cuarta han dicho que puede ser una opción que salga, pero es verdad que tampoco suena fuerte. El que sí sonaba fuerte para ahí será Igor, sobre todo para el Fulham, y yo creo que después de algunos partidos que ha hecho, sería para invitarle a marcharse y sacar pasta por él. Nastacic es agente libre, Tercic ha sonado para el Bologna, como lateral izquierdo, Benuti también se ha ido como agente libre, y luego Rasmussen, pues ha vuelto pero se va a marchar, Dalemuda, Pierozzi, Ferrarini y Pierozzi, pues están como una opción, digamos, de salir, aunque a Pierozzi, como has dicho, se le va a valorar en este verano y vamos a ver qué ocurre. Eso es, a Nicoló se le valorará y luego al resto es que incluso no, a lo mejor no van ni convocados a la pretemporada, por lo que dicen en Florencia, así que cuidado. Centro del campo, bueno, Andrabat, se siguen esperando ofertas, parece que hay que irse a marchar al Barcelona hace unos cuantos meses, pero ahora mismo está todo un poquito más congelado. Luego Castro Billy, todo depende de si renueva, acaba contrato la temporada que viene, pero apunta que se iba a renovar, vale, ya se ha ido, Alfred Dankar se le busca salida y suena para el Empoli, porque le queda un niño de contrato, Surkowski gusta al Bologna, pero ha vuelto a la especia, Marco Benassi le acaba el contrato la temporada que viene y se busca venderle para sacar algo de dinero, Alessandro Bianco que promete mucho, ojo, que gusta clubes de Serie B y Catancharo está cerca de conseguirlo, luego está Ricardo Saponara que no renueva y ya es agente libre y Toni Fruk que se le va a intentar vender también porque acaba contrato a B24. Lo que habéis dicho tú, al final tiene que hacer mucha limpia, la Fiorentina, más allá de esa vírica que acaba de llegar, Bonaventura y dos fichajes recientes que hay que empezar a revalorizar como Vara o Mandragora. Sí, no está muy contento Italiano con la temporada de los dos, decían las de Florencia de que esperan que esta temporada den un mejor nivel porque si no a lo mejor se plantean incluso su venta. Yo de Vara que esperaba mucho más. Sí, yo creo que ha sido peor lo de Vara que lo de Mandragora. Sí, 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 porque Vara que al final el nivel que tuvo en Verona fue altísimo. Sí. Pero bueno, luego a ver qué pasa. Nico González, pues es uno de esos jugadores que tiene ofertas de Arabia Saudí, pero recordemos que la Fiorentina por menos de 40 millones no lo va a vender y yo creo que hace bien. Yo creo que él se queda, Nico sí, luego vas a contar otro nombre que a lo mejor no tanto. Sotil, pues ha jugado poquito y podría salir. Y Kone, es ese jugador que podría permitir fichajes en ataque, ¿no? Porque también hay interés de Arabia Saudí y parece más cercano. Artur Cabral y Jovic, los dos. Primero les dijeron que no, no, la temporada va a ser con ellos, pero ahora hay rumores de que ambos se pueden ir. Sí, al principio parecía que iba a ser más Cabral que se marchara, pero ahora dicen que es Jovic. Jovic sonaba mucho para el Galatasaray, pero el Galatasaray ha fichado a Icardi. Todo de momento con muchos interrogantes. Y luego está Cocorin, que no cuenta para el club, directamente se lo han dicho. Ojo a Monteanu, que le van a valorar en pretemporada como tercero delantero. Vamos a ver qué acaba pasando. Y luego está Gabriel Egorri, que bueno, gusta mucho a los clubes de la Serie B y puede acabar marchándose. Pero claro, ¿qué va a fichar la Fiorentina? Bueno, pues a lo mejor es el equipo para el que más porteros han sonado de la Serie A. Sí. O sea, bueno, a lo mejor no es el equipo para el que más porteros han sonado de la Serie A. Porque han sonado como 50 porteros. Porque se están ofreciendo porteros desde fuera. Oliver Christensen del Herta, Camil Gravara del Copenhague y Timo Horn, que ha dejado el Colonia de esa gente libre. Pero luego también en la Serie A, como Emil Audero, Juan Musso, Elia Caprile, luego también está por ahí el tema de Luis Maximiano y Vladimiro Falcone, que ha sonado a la Sampdoria. Porque el objetivo era el Ibarcubic, pero parece que están lejos de ficharlo. Para el Iemo de Zagreb se lo quieren quedar de momento. Vamos a ver si participa en esa previa y también porque el Villarreal está muy cerca de poder hacerse con él. Sí, creo que le pedían 10 millones por Ivakovic y en el Fiori no llegaba a esas cifras. Se cae en 5 o 6. Sí. Bueno, a ver, tienes que fichar un portero de gente. Escucha. Que es uno de los porteros mundiales. Sí, sí, sí. No sé, tampoco va a ser tanta pasta. A mí tampoco. Parece que 10 euros te lo están regalando. La verdad que a lo mejor Musso también puede ser noción, una cesión con noción de compra, que te salga mejor que Golini. Hay buenas relaciones entre Atalanta y Ferentino en ese sentido, pese a ser rivales directos. No, los rivales directos sí que las aficiones no... De acuerdo, se llevan muy bien. No, no se llevan muy bien. Pero bueno, en defensa, pues sonó mucho Issa Kien del Verona, pero hace tiempo ya, en realidad se ha parado las últimas semanas. Es que van a hacer esa prueba que comentábamos en el lateral derecho con chavales jóvenes para ser suplentes de Dodo. Sí. No, pasa que Kien es más central que el lateral derecho, pero... No sé, es que al final en la defensa les falta un nombre porque Viti sonó del Niza, pero Niti va a ir al Sassuolo y luego el fichaje que aparece más cercano es Parisi. Pero lo dijimos en el directo otro día. A ver, no es lo más urgente. Sí, es un fichaje muy bueno para el futuro. Pero es que ya tienes a Virachi, quiero decirte. Es a lo mejor la única posición en la que te diría que no necesita un gran refuerzo la Fiorentina, porque además ni suena para salir Virachi, entonces... Claro, o sea, entiendo que es una oportunidad de afianzar el lateral izquierdo para 10 años. Sí. Pero... En modo Fiorentina está muy bien el fichaje, pero ¿de la decisión de Parisi? No, no, y que, bueno, a lo mejor con doblar, no, es imposible. No, Virachi se perdió algunos partidos, sobre todo le centraban en la competición europea y en Copa Italia, entonces a lo mejor con Parisi va a haber un poco más de... A ver, también jugaba... Claro, tienes que tener alternancia. Sí. Centro del campo, pues Hulman, López o Schouten han sonado. Sí, aquí es que yo creo que se va a acelerar todo cuando salga Anrabat. A lo mejor vemos a Mandragora, de que ocupa el puesto de Anrabat y no fichan a nadie, pero bueno, vamos a ver. De momento está muy verde todo esto. Y luego está el tema de la delantera, que hay que prepararos para la lista de jugadores que han sonado, y como hemos dicho, hasta que no salga gente no va a poder entrar otra gente. En Valensola de la Especia, Bola Yería de la Salernitana, Dogan Zapata de la Atalanta, Mateo Retegui de Tigre, Dodi Luquevacchio del Jerta, Orsolini del Bolonia, Ciri Lengongue del Verona, Domenico Berardi del Sassuolo, Albert Gudmunzón del Genoa, Nicolò Chanelo del Galatasaray y Beto. Sí, hay jugadores de todo tipo, o sea, jugadores que dices, bueno, lo sacas por 5 millones, jugadores que te gustan 25, 30, o sea, que dices, no pueden llegar a estas cifras, es decir, Beto, Chanelo, ojalá pudieran pagar esa pasta, pero no sé, me sorprendería que lo hicieran. Luego Orsolini podría ser una opción muy interesante, pero claro, tiene que salir Icone previamente, y vamos a ver qué pasa con los delanteros, porque primero tienen que irse los otros dos. Es que de momento hay muchas dudas. Sí, pero que estamos a mitad de julio ya, y aquí seguimos, sin casi fichacas en la Fiorentina. Si no recuerdo mal, hay previa de conference. Sí, sí, encima, o sea, tienen previa de conference, que todavía no lo saben, porque tienen que excluir a la Juventus, pero tienen dos partidos de previa de conference. Quiero decirte que... Vamos a ver qué acaba en todo esto, pero vamos, va a tener que hacer sus deberes el conjunto de la Fiorentina. Y ponemos un once, si te parece, Irati, con Musso en portería, que parece ahí de lo más atractivo que hay, Dodomi Lenkovic, Viti Virayi, aunque a Viti ya le pusimos en el vídeo del sesuelo, ya lo veréis, es Anrabat, Maxime López, y luego Luquevacchio, Buenaventura, Nico y Cabral, por soñar. Sí, a ver, digo una cosa, nos queda mal once. O sea, mejor once que el de este año. Y además con un manquillo bueno, excepto la defensa, que ahí tienen que reforzarse, en mi opinión. Porque Musso mejora a Terraciano, ¿vale? Por ejemplo, centro de campo, Maxime López, si lo juntas con Anrabat, te quedan en centro de campo, porque, bueno, Luquevacchio no es mal jugador y mejora a Icone que Icone, ha sido un pluf tremendo. Sí. Entonces, bueno, no te queda mal equipo ahora. Te quedaría buen equipo, puede pelear por muchas cosas, porque tiene una plantilla, yo creo que larga. Vamos a ver también cómo se lleva esta temporada y la pretemporada, cómo se prepara, pero bueno, muy atentos a la Fiorentina, porque si queréis saber cuál es la temporada Fiorentina, tenéis que seguirnos y suscribiros al canal, activar la campanita y dejar un buen like en este vídeo. Chao, chao. ¡Adiós, Pepe! ¡Adiós, Pepe!